hola cómo están todos es un gusto para mí poderles saludar por este medio bienvenidos al canal donde quiera que estén les mando un fuerte abrazo un saludo a cada uno de ustedes me siento muy agradecida porque están acá dejando sus comentarios viendo los vídeos y eso me da mucha alegría pues les doy las gracias a todos porque ya somos 10 mil suscriptores eso me da mucho ánimo para seguir subiendo vídeos gracias les invito que se suscriban si aún no están suscritos suscríbanse y para que no se pierdan el próximo vídeo le damos la honra la gloria a nuestro señor jesucristo porque él es el que los pone a ustedes y por medio de ustedes pues nosotros vamos a ir creciendo bueno entonces vamos a continuar con este canto es renueva me lo voy a hacer bien básico para que puedan aprender cómo tocar su primer canto en el piano en el teclado bueno vamos a empezar en el acorde de 2 2 y el bajo vamos a ir a gafas vamos a ir a sol y regresamos a todo y regresamos a todo y en el coro vamos a hacer 2 y es todos los acordes que lleva este canto lo voy a cantar despacio en 2 renueva me va señor y ANGUS estamos en sol jesucristo do y fa pon en mi tu corazón sol otra vez do nuevame fa señor jesucristo Fa, ya no quiero ser igual, sol, vamos al coro, porque todo lo que hay dentro, aquí hacemos un la, de mi, fa, necesita ser cambiado señor, sol, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, fa, necesita sol más de ti, pueden seguir repitiendo el canto, pero son todos los acordes que llevan de una manera básica, espero que sea de bendición, y no olviden suscribirse, nos vemos pronto.